Hola, hola, hola a todos. Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo vamos a ver cuanto gana esta famosísima empresa llamada Badaboom y dirás ¿Cómo vas a saber esto? Bueno, en la Google Play o en la Play Store hay aplicaciones que dicen decirte cuanto dinero ganan los Youtubers así que vamos a probar lo que son estas aplicaciones y a ver que tal La verdad yo no confío mucho en estas aplicaciones ya que las ganancias que se ganan en Youtube no siempre son iguales ya que hay meses en los que se ganan más hay meses en los que se ganan menos y esto pasa por el CPM de Youtube y la retención de video o la retención de audiencia que tengas en tu video entre otras cosas obviamente entonces yo saqué algunos videos de Badaboom con los que probaremos a ver cuanto ganan y este video lo hago ya que yo subí un video anteriormente diciendo cuanto gano con mil suscriptores que si no lo han visto estará en las etiquetas de allá o si no estará acá abajo en la descripción por si se lo quieren pasar a ver y si es la primera vez que ves uno de mis videos yo te recomiendo al 100% que te suscribas ya que vamos a traer contenido muy bueno y de muy buena calidad así que si tú quieres ver un video en especial pues déjalo acá abajo en los comentarios para que yo lo haga así que ya sin más que decir pues comencemos con este video vamos a comenzar con esta aplicación que el link de todas las aplicaciones que utilizaré estará en acá abajo en la descripción por cualquier cosa, por cualquier cosa aquí lo que nos pide es ver las visitas que tiene un video yo saqué el video más famoso de Badaboom que es la diferencia entre hombres y mujeres que tiene 40.676.090 visitas la verdad son bastantes visitas ¿tú cuánto próximas? ¿cuánto dinero ganó este video? obviamente YouTube te paga por visitas no te paga por suscriptores, por likes, por comentarios obviamente no, se gana por visitas así que le vamos a dar en Calculate dice que ganó 55.000 dólares por este video obviamente aquí tiene lo que es el menor y la mayor ganancia la menor ganancia es 55.000 dólares y la mayor ganancia son 138.000 dólares que si convertimos la menor ganancia que son esos 55.000 dólares son 1.039.278 pesos a ver ¿qué puedo decir de esto? uff me la puedo creer porque saben que ahorita Badaboom está sacando esta famosísima serie que es la de la mansión del influencer algo así, no me acuerdo y el equipo que gane creo que le dan 100.000 pesos dependiendo de la causa que están haciendo creo si estoy mal pues se da disculpa porque no veo mucho de eso así que pueden ver que ganó 55.000 dólares por un video de 40 millones de visitas si me la puedo creer me la puedo creer así que vamos a pasar por la siguiente aplicación y vamos a ver que tal nos dice con otro video a ver aquí te dice lo que es el RPM pero obviamente no lo tengo y aquí te dice que ingreses las visitas por día a ver no soy científico para saber esto así que pues esta aplicación no la podemos utilizar porque no nos dice cómo usarla correctamente y de hecho pueden ver que solo nos puede ingresar 50.000 visitas por día que la verdad no sé cuántas visitas por día tenga Badabun yo creo que mínimo unas 10 millones de visitas por día así que pasaremos por la siguiente aplicación porque esta aplicación no nos sirvió a ver acá está otra aplicación aquí me parece interesante porque nos pide el número de suscriptores y la verdad no sé para qué lo pide porque obviamente youtube no te paga por los descriptores así que vamos a ingresarlos en este momento tiene Badabun 33 millones de suscriptores le pondremos 33 para no poner el 33 millones 270 eso 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 así que vamos a poner los 33 millones están verdad 3 ok 33 millones el siguiente vídeo que sigue después de 40 millones de visitas es el de exponiendo infieles episodio 48 así que vamos a ingresar el número de visitas que este video tiene 38 millones de visitas 91 mil 847 ahí está bien ingresado vamos a ver cuánto dinero generó este video ok a ver está medio raro esto supongo ah si ya ya lo entendí ya lo entendí a partir del punto hacia la izquierda son los ingresos y a partir de la derecha pues son los puntos son los decimales perdón supongo que aquí nos dice que en dólares ganó 51 mil dólares entonces vamos a convertir esos 51 mil dólares que a ver sería un poquillo aproximado verdad 51 mil dólares 804 vamos a ponerle 51 mil dólares y generó 963 mil 308 pesos no sé hay una aplicación con la cual confío más que estará al final de este video para probarla pueden ver que con 38 mil visitas digo cual 38 mil visitas ala 38 millones de visitas generó cuánto había dicho 963 mil pesos a ver igualmente no confío mucho en esto es que es un montón de dinero es que ah no sé no sé la verdad si sea real o no pero no creo no creo no creo yo aproximo que por estos videos de 30 millones de visitas a lo máximo máximo que yo creo son unos 100 mil pesos bastante dinero pero que gane 900 mil pesos con 30 millones de visitas está está muy muy difícil de creer DDC no ya se imaginan que me ponga copyright por decir eso pero bueno solo los de México sabrán sabrán lo que dice así que pasaremos por otro video y por otra aplicación a ver qué pasa a ver acá está otra aplicación que igualmente nos pide el CPM que no lo sé el CPM de Badabun acá nos dice ok vamos a sacar el mes vamos a sacar por mes cuánto dinero generará así que vamos a darle vamos a ingresar lo que es el número de visitas que después de el anterior video el exponiendo infieles episodio no sé qué sigue el exponiendo infieles episodio 35 que este tiene 32 millones de visitas 830 mil 221 a ver vamos a dejarle lo que es el CPM a 50 yo creo que está bien a 50 esta aplicación si se pasó ¿no? un millón de dólares a ver es que ni siquiera se usa de estas aplicaciones un millón no, no, no es que ni si vamos a sacar lo que es la pluma y vamos a ver qué viene el ingeniero son 3 si no es un millón de dólares what the fuck no no creo no creo en pesos mexicanos no hay que no tienen pesos mexicanos a ver esta aplicación si se pasó y obviamente si subes el CPM suben las ganancias así que a la bestia no, no esta aplicación no creo mucho no creo mucho vamos a poner un video mío vamos a poner un video que tenga el video más famoso que yo tengo son 40 mil visitas por ahí vamos a ingresar las 40 mil y por mes dice esto que gano 2 mil dólares esta aplicación si se pasó esta aplicación si se pasó así que vamos por la siguiente aplicación esta aplicación a ver qué puedo decir de esta aplicación la verdad no confío en ninguna de estas aplicaciones así que vamos por la siguiente aplicación a ver qué tal dice todavía quedan tres aplicaciones por probar y si es que te está gustando este video pues te recomiendo suscribirte porque se vienen videos bastante buenos miren acá si está un poco mejor porque te dice el número de suscriptores que es opcional porque pues obviamente no se gana dinero por suscriptores a la que los videos más famosos de Badabum son los de exponiendo infieles después de ese video de exponiendo infieles sigue exponiendo infieles episodio 50 que es uno de los últimos videos que ese video tiene 32.542.727 visitas a ver esto lo vamos a dejar en blanco porque pues no es no es a fuerza no es a fuerza así que vamos a darle en calculate a mira no hay problema no hay problema a ver en dólares dice que ganó 14.000 dólares podría ser vamos a ver cuántos son 14.000 dólares vamos a poner la cantidad exacta de ganancias que obtuvo este video que son 14.644 dólares a pesos mexicanos a ver este está un poco más creíble porque las otras aplicaciones si se pasaron si lo compartimos son 276.000 pesos 578 bueno 276.000 pesos en esta aplicación creo un poco más porque las otras aplicaciones si se pasaron la verdad esta a ver yo creo que es aproximado obviamente porque no es la ganancia exacta pero bueno vamos a pasar por la siguiente aplicación creo que esta es una aplicación que si confío no a ver no al 100% pero pues hay un poco más de credibilidad creo que lo dije bien vamos a poner un vídeo mío nos vamos a poner 221 visitas a ver con 221 visitas a ver esto es más que cierto así que esta aplicación 100% real y no falta vamos por la siguiente esta aplicación yo creo que es una de las más famosas que se llama cuánto dinero gana un youtuber pueden verlo ahí a ver escribe el nombre del canal pues badaboom badaboom es que ni siquiera sé escribirlo badaboom ah miren 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 al día pueden ganar mil son mil si mil dólares aproximadamente de 1400 dólares a 23000 dólares por día vamos a convertir esto vamos a poner 1400 dólares que es por día 1400 dólares por día a ver esto esto si está un poco más creíble que por día ganen 26000 pesos por día vamos a ver es que vamos a meter un poco las ganancias mensuales que yo creo que son las más importantes aunque ganan bastante dinero vamos a poner 43000 que dice que dice que dice 43000 dólares a pesos mexicanos que sería por mes ok al mes dice esto que gana 812 mil pesos por mes confío mucho en esta aplicación bueno no mucho confío más en esta aplicación porque esta aplicación yo creo que las ganancias por las visitas que tiene Badabum son más creíbles así que pues vamos a poner mi canal vamos a poner mi canal la verdad no sé cuánto dinero diga esto que yo gano porque pues a ver vamos a ver cuánto dice mi canal acá está yo gano al día cero dólares jajajajaja si se lo sabe lo sabe porque pues no gano nada suscríbanse y ayuden a este querido youtuber no a este querido futuro youtuber al mes gano 8 dólares me gustaría ganar 8 dólares pero pues ahorita no estoy ganando nada al mes así que 8 dólares a pesos mexicanos serían 151 pesos al mes nada mal nada mal nada mal para ser un youtuber un mini youtuber con 1400 subs nada mal vamos a pasar por la última aplicación que yo creo más en la última aplicación yo creo que es muy conocida esta última aplicación y es Social Blade no podía faltar en lo que es esta este top este top de cuánto dinero ganan los youtubers bueno badabum jaja si ingresamos badabum yo creo que si sale badabum ingrésate badabum badabum acá está youtube youtube vamos a ver cuánto dinero esta aplicación yo la utilizo día a día para ver las estadísticas de mi canal y pueden ver que como dije esta aplicación saca las estadísticas de tu canal y al día a la bestia ellos crecen 100 mil suscriptores por día más de 100 mil suscriptores por día y pueden ver que tienen a la bestia peluda más de ala 20 millones de visitas por día muy muy bien este canal a ver es que aquí dicen las ganancias pero pues jaja 200 esta aplicación dice que badabum gana mínimo al mes 278 mil dólares a ver vamos a convertir las pesos mexicanas a ver 5 millones de pesos al mes que les puedo decir me la creo me la creo porque es una empresa grande no si 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 hay que creernoslas porque imagínense tiene 28 mínimo 20 millones de visitas por día al mes tiene a ver vamos a ver cuantas visitas tiene por mes la verdad no se donde diga pero vean esta aplicación hasta te predice cuanto vas a llegar a las próximas medidas que tienes pueden ver que supuestamente esta aplicación badabum llegará a los 100 millones de suscriptores en el 2020 es posible es posible que badabum llegue a 100 millones de suscriptores en el 2020 interesante pero bueno no nos dice cuantas es que si nos tiene que decir cuantas visitas tiene por mes pero no me acuerdo a ver acá están acá están acá están al mes view acá están pero que es 1.1g que es 1.1g es que acá están las visitas por 30 días views las visitas los últimos 30 días acá están pero no se que es 1.1g a ver investiguimos ahí está dice que es que como no se lo que es 1.1g buscamos en youtube y dice que sale 1.1g gigahertz gigabyte gigahertz intel celeron y si ponemos visitas visitas ¿qué será? ¿típico? data que ¿quién sabe lo que es 1.1g youtube no esto no youtube ¿qué será? examples no pues ni idea pero han de ser un chorro es que ya ni siquiera sale la B de billón G de ni idea ni idea así que hasta acá dejaremos lo que es este video pudieron ver que Badaun gana bastante dinero y se lo merece se lo merece por tanto por todo el esfuerzo que ha hecho y pues si algún día ve la empresa de Badaun este video pues se lo merecen se merecen lo que tienen en estos momentos y aprovechenlo y pues sigan adelante sigan adelante porque hicieron bastantes cosas para llegar a esos 30 millones de suscriptores que tiene hoy así que pues me despido si es que les gustó lo que es este video recuerden seguirme en mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción o si no estarán en los comentarios para los que me gustan seguir y bueno si les gustó este video les recomiendo suscribirse y dejarme un like y pues ya está me despido bye bye pum chau 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 Gracias por ver el video.